¿Qué es el maestro? Simplemente escuchar mucho la reforma de él está pobre mucho entonces la reforma es la reforma tanto el maestro y el padre de familia y es razonal que se puede marchar simplemente pacíficamente hay razón hay problemas simplemente hay razonal hay razonal hay hay que hay que hay hay la información porque la información es razonable que se le guste con la gente y la gente y las personas que se le gustan que se le gustan entonces muchas personas las personas las personas porque hay muchos municipios de Chalchibuitán de diferentes municipios, de diferentes estados, hasta México. Entonces, tu maestro, es razonable, porque ya hay víctimas, ya hay víctimas, ya no hay víctimas. Hay víctimas, las víctimas, las víctimas, las víctimas, las víctimas, las víctimas. ¿Pero qué массas hicieron? Como la gente mexicana tiene riquezas naturales en México. Entonces, vamos a ver si estamos en la Comisión de Arwalid, que es muy importante, y que es muy difícil, y que es muy difícil. Debería que se ha ganado 500 pesos o 10000 pesos. Porque hoy estamos en diferentes municipios, estamos en el presidente, para que nos permiten presionar gente, para que nos permiten presionar gente. y que se han hablado de la violencia. Eläter de la violencia, la violencia que se han dejado en el que se han hecho la violencia. El primer lugar se han dejado con los derechos de la violencia y se han hecho un pecado en la reforma que se han hecho con la violencia para que se ha hecho la reforma ya escuchan las dialitas el maestro de ti es muy buena pero muy bien entonces la gente dice porque el maestro de ti es el maestro que el maestro es el maestro simplemente es lo que simplemente es lo que escucha está aquí escuchar el positivo y un perú tic muy positivo crítico para ti está en la tica jugó en comunidad ni siquiera carretera más televisión muy imposible con ti cole hola el auto el auto el auto el pico de todo el municipio está jugando al iii ciudad a un estado o sea corta pastel y coliante y todo el mail ética hoy corte o sea corte interino pero muy gladiante coche interino entonces por qué me lloré no la estática utentanda estática entonces por la victoria de la tica y Entonces, cualquier aviso de Tachín Baiticaloil, nuevamente.